Ok, damas y caballeros, vamos a subirle al volumen espiritual a esta gran fiesta Aleluya, Aleluya, Aleluya Y así veleza, nuestro volumen espiritual, te alabamos con inspiración neutral Mi distorsión, mi efecto ritual, la adoración catástica y la amistad Nuestro jurado es el cielo, nos transforma tus sueños con toda necesidad La gran historia, donde hicimos tu historia, donde hiciste, nos diste libertad, nos diste Volando el fuego, Aleluya, Sintiendo el fuego, Aleluya Llevando el cielo, su padre, su luz Padeciendo al caja, lo que, cuando es mí Alta velocidad A tu ritmo gravitacional A tu fidelidad A tu tiempo, que puedo alcanza Y es que cuando el Señor sea presente y toca tu vida, toca tu corazón, Él lo cambia absolutamente todo Aleluya, Aleluya, Aleluya A tu fidelidad 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 Y es su gracia la que te eleva, recíbela, es gratis. Y es su gracia la que te eleva cada día más. Y es su gracia la que te eleva, recíbela, es gratis.